¡Ey! 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 ¡Cesarita con tu robo y te agarraron en el toque! ¡Ay, un bojote! ¡Ay, un bojote! ¡Ey! ¡Te invitaré un tren en la cabaña y regalé ese psicote! ¡Ay, un bojote! ¡Ay, un bojote! ¡Ey! ¡Coprarte una cadena de hierro y empezaste que es un licote! ¡Ay, un bojote! ¡Ay, un bojote! ¡Y ya es lo que hay! ¡Bobote! 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 ¡Lobote! ¡Bobote! ¡Bobote! ¡Coprarte! ¡Bobote! 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 ¡Ey! ¡Lobote! ¡Bobote! ¡Coprarte! ¡Bobote! 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 ¿Y ya es lo que hay? ¡Hala, la hija! ¡Lobote! ¡Dame la cadena de hierro! ¡Coprarte! ¡Ay, un bojote! ¡Colستán! ¡Un bojote! ¡Con lo que yo no hago boote! Si no es por el tío no hago boote nel boote, ¡no! ¡Con la pota trampa que ya no te pasa en su palotas, no lo que quiere! ¡Se coja el의 trampa pelo! ¡Como no pito no pasó! una pregunta quien le va a hacer amor esta noche con la mano arriba el que va a hacer amor esta noche rompe la vida vamos a decírselo un poco más para que usted entienda porque como le dicen el amor siempre como goza quien va a cincar esta noche usted sabe bien que el que no cincar esta noche además tiene dos cosas que hacer un poco burro para que se lo o hacerse una rica perra y usted no te empaja no verdad y lo que van a hacer amor esta noche quiero que canten conmigo una canción que dice y 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